Ay, mi bebecita, qué cosa más rica Esa mulatica con esa cinturita Ella tiene todo, ella es muy bonita Su tipo soy yo, nadie me la quita Pa' aquí, pa' allá, pa' aquí, pa' allá Vamos pa' donde quiera Pa' aquí, pa' allá, pa' aquí, pa' allá Estoy pa' con mente entera Pa' aquí, pa' allá, pa' aquí, pa' allá Vamos pa' donde quiera Pa' aquí, pa' allá, pa' aquí, pa' allá Estoy pa' con mente entera Guapa, eh, 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 guapa, eh, eh Guapa, eh, eh, guapa, eh, eh Guapa, eh, 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 guapa, eh, eh, guapa, eh, eh, guapa, eh, 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 guapa, eh, eh, que guapa, eh, 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 ven, vamos a beber, quiero que tú te pongas trucha en un teteo en el revés, echa pa' acá que vamos a vacilar, todos los cuartos que tengo los voy a gastar, ven que vamos a chocar y subamos una foto picante pa' irnos viral. Mami, ¿qué tienes tú en esa cinturita que tiene un clic, clic, clic? Qué cosa más rica, te matas la pista rompiendo, te pones el cuerpo perfecto, la noche está pa' una vela y pa' enterrar un muerto. Guapa, eh, 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 guapa, eh, eh, guapa, eh, eh, guapa, eh, guapa, eh, eh, guapa, 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 Nadie me la quita, nadie me la quita, nadie me la quita, nadie me la quita. Guapa, eh, 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 guapa, eh, eh, eh. Qué guapa, eh, 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 ven, vamos a beber. Quiero que tú te pongas trucha en un T.O.N.R.D.